Buen día amigos, mi nombre es David García, en este día pues voy a ayudar a Don Julio, conocí de su historia, es un señor de 67 años y me pareció importante poder compartir con él. ¿Cómo está? Sí, qué gusto saludarlo. A mi persona pues yo se lo agradezco. Muy bien. ¿Tiene varios amigos aquí? Había la que sí, me quieren. No se preocupe. Hay omelette de huevos que trae jamón, queso, trae frijolitos, plátanos, cabajos. Muchos amigos y personas que están con usted y de alguna u otra forma le muestran su cariño. Ah, me voy a dar tu palito. ¿Vayas a ver no, Juan? ¿Verdad por qué o qué estás palito? No me va a decir que no, pero yo le quiero comprar un suzote. Porque mire, estas épocas son de frío y realmente ustedes que andan a la calle, yo es cierto que de verdad le va a servir un montón. Venga, si me acompaña. Vamos. Si tienes, pasamos a preguntar. Sí, vamos. A ver, el que usted más le usa, uno sí con sí, pero con sí, pero con sí, pero a la mitad. No, ahí sí que hay momentos, yo no como, no sé, no haya uno como, de ser más agresión, es difícil. El Dios bueno, todo es obra de Dios. Gracias. Con libertad, como que hay confianza. Todo lo que ha hecho conmigo y... No tiene nada que agradecer Don Julio. No sé cómo decirle a la tele. No, no se ponga así. Porque usted ya sabe que somos humanos, nadie es perfecto. Sí. Le agradezco a mi Dios que a usted que se agarró ese cargo en mi persona y que Dios lo bendiga. La experiencia que le doy gracias de este encuentro que tuvimos y que me han brindado a esa amistad. Ese amor y todo eso que han hecho por mí. Estoy muy agradecido. Y que Dios los bendiga porque son pocas las personas que brindan ese amor y ese cariño que yo recibí solamente.